Con su venia, Presidenta. Señor Secretario, bienvenido, mucho gusto en saludarlo a usted y a los servidores públicos que lo acompañan. ¿Qué sistema de salud queremos? ¿Qué se necesita para que la educación de nuestras hijas e hijos tome un nuevo y mejor nivel? ¿Qué hacemos para mejorar el sistema de justicia? ¿Cómo elegimos, preparamos y acompañamos mejor a las policías locales para garantizar la seguridad? ¿Cuál es la infraestructura que le hace falta al país? Estas son las preguntas que tendrían que responderse antes de la elaboración de un presupuesto, de un presupuesto que pensar en el futuro y el trazo para alcanzarlo, no un presupuesto que repita los errores de cuatro décadas. Algunas consideraciones que en Movimiento Ciudadanos sostenemos frente a este último paquete fiscal del gobierno del presidente López Obrador. El último puede decirse el paquete que finiquita una gestión económica que estamos obligados a comprender. Lo voy a intentar desde el comienzo. Sí, este es un paquete presupuestario que no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Sí, este es un paquete que está en línea con el consenso de expertos, bancos, organismos internacionales y calificadoras. Cabe en el grupo de los bien portados. Sí, no exagera las cifras, el PIB ronda y rondará el 3 por ciento, la inflación, el tipo de cambio, el precio del dinero. No observan saltos bruscos y todo eso es creíble. Y sí, la deuda, el aumento del déficit, puede ser asimilado sin causar crisis o inestabilidad en el siguiente año. Sorprende, claro, por su magnitud. Le proponen al país el endeudamiento más alto desde 1990 en términos reales. Lo decimos en breve, es un esquema presupuestario que no invoca la maldición de crisis sexenal, mantiene tranquilos a los mercados, satisfechos a los grandes deudores, tal y como ordena la ortodoxia desde hace 40 años. Ese es el marco para tratar de entendernos. La pregunta obligada, ¿dónde quedó el supremo mandamiento de esta administración que consistía en no endeudar al país, repetido cientos de veces? Voy a responder con dos observaciones. La necesidad de un mayor endeudamiento, 1.7 billones de pesos, pone al descubierto una de las más graves errores de esta administración, su negativa a realizar una reforma fiscal integral. El esquema fiscal ya no era viable en 2019, era absolutamente insuficiente incluso para atender una pandemia y la necesidad de endeudarnos en este último año lo exhibe de manera pasmosa. Las presiones del gasto inercial seguirán creciendo rápidamente y México habrá perdido seis años sin haber cumplido su más importante asignatura financiera, la reforma fiscal, una negligencia histórica para un gobierno que se asumía de izquierda. Y existe otra respuesta, estamos ante el último ejercicio de una política económica que en cinco años no supo ni quiso cambiar los fundamentos de la ortodoxia conservadora, manteniendo a cal y canto incluso en la emergencia de la pandemia, pero que ahora súbitamente se rompe para atender las emergencias electorales, por lo visto las que realmente le importan a este gobierno. Para el año 2024 no habrá austeridad, sino gasto para entregar la mayor cantidad de dinero líquido que sea posible, no habrá superávit, sino el mayor déficit del sexenio, combinado con menor gasto en muchas áreas y mal distribuido el presupuesto. Obsesionado por el ciclo electoral de este presupuesto, emerge, lo digo aquí, una elección de Estado. Ya es hora de que México elabore presupuestos para el crecimiento y el desarrollo. Llevamos seis años y otras décadas sumidas en el mismo error. Formular primero la ley de ingresos, cuánto tenemos y luego cuánto podemos gastar. En Movimiento Ciudadano creemos que el futuro de México se abrirá paso si hacemos las cosas de manera diferente, ni dentro de la lógica tecnocrática, ni dentro de la lógica populista. Primero el país que queremos, luego responsablemente cómo financiarlo es posible, cómo construir un México nuevo, un México de posibilidades. Es cuanto, secretario.